Nos enfocamos a los medianos y a los grandes generadores. Serían estaciones de servicios, iluricentros o, por ejemplo, concesionarias o talleres mecánicos que trabajen con concesionarias. Y eso es todo lo que es Esquel Trevelin y Lagopuelo y toda la comarca. O sea, estamos desde Corcovado hasta Lagopuelo. Hacemos las inspecciones que son de rutina para que se inscriban en la provincia como generadores. Entonces, tratamos de siempre nosotros, como somos dos personas en esta delegación, mi compañera que es administrativa y yo que sería personal técnico, lo que a veces le solicitamos es a los municipios, es que esos pequeños generadores, que son muchas veces los talleres mecánicos que te hacen ese cambio de aceite y filtro, o lubricentros chicos de localidades, chicas como Cholila, por ejemplo, que generan muy poco, o Bepuyén, que nos suele pasar mucho, Maitén, que nos pasa mucho, es que nos ayuden, o sea, las secretarías ambientales que tenga cada municipio en informarles, en ir, acercarse a este lugar o notificarlos de la disposición 185 barra 12, que esa dispo que está en la página web también, dice cómo tiene que ser el sitio de acopio del generador de residuos peligrosos, en qué condiciones los tiene que hacer y qué se tiene que inscribir en provincia y todos los pasos a seguir. De hecho, en la página web también está a disposición la declaración jurada, que tienen que llenar todos los generadores de residuos peligrosos. Hay muchísimos talleres en Esquel y también acá en Trevelin, y en la comarca en general, que hace años que no se inscriben. Y eso a veces nos pasa de empezar a ver los últimos registros, por eso a veces están los más actuales. Otros se acuerdan porque les llegó la notificación, es mucho trabajo, muchas localidades, dos personas. Y lo mismo cuando los expedientes estaban en Rawson, porque ahora lo estamos manejando desde acá como para que sea un poco más ágil, pasaba lo mismo, son muchas comarcas y son 10 personas. O sea, somos poco personal del ministerio. Por eso hay veces que para los pequeños generadores solicitamos a las municipalidades que los obliguen a inscribirse en provincia. Para mí es más, yo siempre digo, a veces me nutro mucho de denuncias, porque se me escapan las cosas, porque somos dos personas. Es imposible, claro. No lo podemos ver, exacto. Con las municipalidades que él, por ejemplo, en ese sentido, fue en el año 2019, creo, antes de la pandemia, con el área de ambiente estuvimos recorriendo todos los lubricentros de los pequeños generadores y talleres mecánicos y les dejábamos una copia de la disposición y les decíamos para que se acerquen, para que algunos lo han cumplido o no, porque lo que tiene la municipalidad es que él también, es que ellos, su habilitación comercial está sujeta en la inscripción en provincia, que es lo que también le habíamos solicitado a varios municipios que hagan lo mismo, que las habilitaciones comerciales no las den, que traten como para tener un orden y que realmente todos estén inscriptos, aunque sean pequeños generadores, grandes generadores.